Vamos con otras informaciones y el comandante general de la Policía Nacional del Perú anunció que se viene coordinando con los jefes policiales de toda Sudamérica y el refuerzo de seguridad en las fronteras de Tumbes, sobre todo luego de que dos cabecillas de las organizaciones criminales más temidas de Ecuador se escaparan. Tras la fuga de más de 30 reos, entre ellos dos de las cabecillas de las organizaciones delictivas más temidas de Ecuador, Los Lobos y Los Choneros, en Perú, el comandante general de la Policía Nacional, Jorge Angulo, aseguró acciones de coordinación con los comandantes de toda la región. A raíz de los eventos que hay en Ecuador, nosotros tenemos una relación y una articulación permanente en el momento con todas las policías de Sudamérica. Hemos reunido con todos los comandantes generales de todas las policías y estamos en línea, estamos en grupo, estamos en WhatsApp. Y nosotros podemos tomar decisiones respecto a la tierra de fronteras o el reforzamiento de la personal policial y también el cruce de información necesaria para la investigación criminal. Adolfo Macías León, alias Fito de Los Choneros, escapó de la cárcel de Guayaquil donde controlaba sus operaciones de narcotráfico, extendió prácticas extorsivas y ordenó asesinatos por más de una década, mientras que Colón Pico de Los Lobos fue señalado por la fiscal general de querer asesinarla. Ante esta crisis, el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, decretó el estado de excepción. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Nosotros no vamos a negociar con terroristas y descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Sin embargo, en pleno estado de excepción, cuatro agentes ya fueron secuestrados y las calles son escenarios de actos vandálicos. La Policía Nacional ya se encuentra reforzando la seguridad de frontera en Tumbes para evitar el ingreso de estos delincuentes al Perú.